¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva propuesta que se llama Modelo de Juego. El primer invitado de este espacio es nada más y nada menos que Guillermo Almada. Guillermo, qué gusto poder verte y saludarte a los tiempos. Un fuerte abrazo. ¿Cómo anda todo por ahí, con la familia, en México, en el ambiente? Arturo, bueno, un placer estar contigo. Todo bien, gracias a Dios. La familia bien, nosotros bien, cuidándonos como corresponde en estos momentos. Y bueno, espero que sea de igual modo de esa manera, tanto vos como tu familia, que estén todos bien. Este programa busca tener un enfoque que tiene que ver más con, no con la polémica o con declaraciones altisonantes, sino con el juego como tal. El juego 100%. Le voy a preguntar en determinado momento del programa algunas cuestiones o perfiles de lo que era su equipo, o son sus equipos para ir poniendo conceptos y llenando a la gente de desinformación, en nutrir la desinformación que va encaminada más con el juego. Y arranquemos para un poco explicar el nombre del programa. Modelo de juego. Es una frase que abarca muchas cosas. ¿Qué es el modelo de juego para Guillermo Almada? Bueno, el modelo o el estilo de juego es un poco lo que representa al equipo, el sentido identificado, la propuesta, más allá de los números tácticos y obviamente la discusión, abarca muchas cosas. Para mí, ¿no? Más allá de la propuesta, de tomar riesgo, de salir a buscar, no ser un equipo mezquino, cosa que a mí no me gusta. Bueno, aparte de eso, bueno, tener variantes ofensivas conjuntamente con defensivas, tener intensidad en el juego, que es una cosa que para mí marca una diferencia más allá del estilo y más allá del padrón de juego que puedes tener, o de la calidad de tu futbolista. La intensidad es una cosa que marca, repito, diferencia, y que obviamente demanda mucho trabajo, mucha intensidad en los entrenamientos, que después se trasladan un poco a los partidos. Pero es un conjunto de cosas que obviamente uno debe estar consustanciado y por sobre todas las cosas es sentirse identificado de lo que uno quiere y obviamente se gana con mucho trabajo diario, semanal y día mensual porque lleva una cantidad de movimientos de automatización y exigencia para que después haya un rédito individualmente en los partidos. Ahora, cuando tú vas a tratar de, cuando asumes una responsabilidad de conducir a un grupo de profesionales en donde todos piensan diferente, todos tienen distintas costumbres, hay que unificar un poco los criterios para poder que esto a la larga sea posible. Es decir, me imagino que no todos los jugadores pueden desarrollar las mismas características que se pretende, de allí que se tenga que ir perfilando un equipo de fútbol en base a reunir esas características que luego el entrenador quiere desarrollar y potenciar. Va por allí, ¿no? Sí, obviamente. Primero, tener un grupo de buenas personas, de buenos futbolistas, que sobre todo tengan una buena mancomunión y una buena idea de que prevalezca la parte grupal y no la individual, que a veces sucede con los futbolistas que piensan más en la parte individual, mandar un mensaje claro de nuestra conducción. Y bueno, si en algún momento hay que tomar alguna medida porque algún jugador no se adapta, bueno, hay que hacerlo por el bien del grupo, pero sobre todo las cosas tienen una buena mancomunión de trabajo y que se priorice la parte grupal sobre la individual, ¿no? Aquello que decía Finshackson, lo más importante somos nosotros y no yo, es una realidad y sobre todo en deporte colectivo, como el fútbol, ¿no? Y eso tenemos que tenerlo como base piramidal, desde cualquier lugar, desde nuestro punto de vista es lo más influyente desde el punto de partida del trabajo, ¿no? Y lo buscamos. Si llegas en un equipo, como me pasó a mí, a Barcelona, que ya estaba armado el plantel y que tenía que hacer un estudio, seguramente vas a tener que hacer retoques desde la parte grupal, que me tocó hacerlo después, a fines del 2015, y desde el punto de vista futbolístico. Y después, bueno, obviamente ya que tenéis identificados los problemas que puede haber o no, la buena mancomunión que hay entre los futbolistas, obviamente priorizar lo deportivo conjuntamente con lo futbolístico, ¿no? Todo va de la mano y ninguno tiene más importancia que el otro, ¿no? Todos van englomerados en lo mismo y tenés que apuntarle a fortificar todos esos ítems que son muy importantes para la formación del equipo y en la medida que descuides a alguno, seguramente te va a quedar reino el equipo. Entonces, pero primordialmente la formación del grupo, ¿no? Tener tres o cuatro referentes que ayudan al entrenador en esa tarea diaria de tenerlos motivados a todos y tenerlos apuntados hacia el mismo camino. Tener un vestuario fuerte desde el punto. Porque van a venir condiciones buenas y no tan buenas. Las tiene el Real Madrid, el Barcelona, las tiene cualquier equipo. Y la idea es que si estamos flacos, cuando vengan esos momentos débiles, seguramente el sincronazo va a ser mucho mayor. Si estamos más fortalecidos entre nosotros, seguramente vamos a tener una recuperación rápida. Y bueno, vuelvo a insistir que después de que tenemos esa base armada, desde el aspecto grupal, obviamente que después la calidad de los futbolistas, el tener buena intensidad, el padrón de juego, todas esas cosas también tienen mucha importancia. Y bueno, pero vuelvo a insistir. El primero es el convencimiento de que los 30, 27, 28 jugadores que tengas, todos son importantes. Y obviamente está en la tarea nuestra hacer una competencia interna que se vea reflejada en un buen rendimiento de todos y que peleen por ese lugar y que vos des mensajes claros que si alguno está mejor que otro, pueda jugar en cualquier momento. El jugador te está estudiando todo ese movimiento y sabe quién está mejor y quién no está mejor. Más allá de alguna alternancia en su nivel que puede pasar y a veces el entrenador tiene que decidir apoyarlo, porque también el futbolista convive con eso, con buenos momentos y no tan buenos momentos. Pero bueno, dar un mensaje claro conjuntamente con el mensaje que da, con tus acciones que deben corresponder al mensaje que querés. Por ahí, Guillermo, me llamó un periodista, me parece que era de Univisa o Univisión, alguna de estas cadenas, cuando anuncia el Santos tu contratación y a preguntarme características, porque alguna información compartimos de vez en cuando de estas colaboraciones mutuas periodísticas, y me decía, ¿cómo es Almada? Yo le decía, ¿cómo es? ¿Qué? ¿Te refieres a la persona? No, 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 ¿cómo juegan sus equipos? Ah, Almada es un técnico fácil de describir, le decía yo en este momento, porque al tipo le gusta presión alta, procura que la recuperación se dé en el mismo lugar donde se la pierde, equipos muy intensos físicamente, le gusta priorizar hacer mientras más rápido llegue, y si está ganando 5-0, él quiere ganar 7-0. Básicamente le dije estas 2, 3, 4 ideas, y me dice, pucha, si esto es real, vamos a estar entre un entrenador, que luego se fue demostrando en el Santos que era más o menos así. Todo esto que aglutina, aglutina una identidad, es decir, te he descrito en base a determinados perfiles que tú pudiste demostrar acá. ¿Es eso básicamente lo que buscan entrenadores de tus características, tener una identidad que definan su forma de comportarse como profesional dentro del campo de juego, sus equipos? Sí, pero sobre todas las cosas es porque estoy convencido que es lo que nos acerca más a ganar. No porque sea lírico, porque estoy convencido de la idea. Fui futbolista antes que entrenador y jugué muchos años en el fútbol, y me convencí al correr de los años, que repito, que no es la verdad única en el fútbol, porque en el fútbol hay varias verdades, y se puede ganar de varias maneras. Pero estoy seguro y convencido que lo trato de transmitir permanentemente a los futbolistas, es lo que nos acerca más al triunfo. Y después hay otra cosa que para mí es muy importante. El jugador se siente identificado y se siente mucho más importante con esta idea del protagonismo, se valora más el mismo, que bueno, estar defendiendo allá atrás, y a ver cómo me pegan, y a veces intento un pelotazo de 80 metros, y a mí no me gusta, no siento ese fútbol, y sé que a los futbolistas no les gusta. A mí no me gustaba cuando me mandaban a hacer, a veces lo hacían, porque era el bien colectivo, pero no me gustaba. Entonces cuando el futbolista se siente a gusto, y se siente identificado con una propuesta, seguramente el éxito va a ser un porcentaje mayor en que tengamos éxito. Y bueno, insistí, hace muchos años que estoy dirigiendo, y estoy convencido que los resultados nos han avalado también esas propuestas, por más que siga dirigiendo, hay otras propuestas que también han sido exitosas, y por más que a mí no me gusten, no las desapruebo, o simplemente no me gustan, es lo único que digo. ¿Te calienta cuando te enfrentas a un técnico que te espera, te espera, te espera, y te gana con un ataque o una pelota parada? ¿Te calienta esa forma de jugar? Y sí, bueno, acepto, pero la verdad que a mí no me dejaría nada productivo, y si ganaría sí, que puede suceder que ganes un partido de esa manera, seguramente a mí me va a dejar muchísimas más preocupaciones de mi andamiaje colectivo, que seguramente de cosas buenas, porque después esto continúa, no es que es solo un partido, quizás si va a afrontar la final del mundo, es más comprensible una final, pero seguramente en el corredor de un torneo, a mí me dejaría muchas preocupaciones, por más que en algún momento podés, te repito, podés ganar un partido de sí, porque, bueno, el rival te superó, o te llevó a jugar en un lugar que vos no querías, o el otro jugó mejor, pero que no sea una constante, o una planificación nuestra, bueno, como a pelar, a pelar, a pelar, a pelar, es muy mezquino, y sobre todas las cosas, yo no creo que un equipo como Barcelona, con su historia, con sus pergaminos, con la clase de jugadores que tiene, no lo podría ser mucho, yo no lo diría, dirigiendo equipos muy menores, y muchos de mucho menos historia que Barcelona, pero sí, me dejaría pocos y, repito, muchas preocupaciones. Te voy a mostrar una canchita acá, para que me expliques un par de cosas, porque, por ejemplo, cuando llegas a Barcelona, tú bien nos decías, tú ya tenías un equipo armado, y esto simplemente es descriptivo, no es una valoración, simplemente describir características, porque cuando llegas a Barcelona, este es el equipo que tuviste luego, más allá de los números, si son o no son, o eran o no eran, tú encuentras un equipo que en esta zona tenías a Perlaza y Checa, que en características, Guillermo, no se parecían en nada a Anderson y a Aymar, que son evidentemente más veloces. Cuando pides, cuando tomas este Barcelona, pretendías que ellos, a pesar de no tener la velocidad de los que tuviste luego, igual defiendan a esta altura, muy distantes al arco rival, ¿cómo te adaptaste a esas características? Porque no tenías poderes tan veloces en ese momento en la platilla. Bueno, nos costó mucho, no había mucho convencimiento, y obviamente no había mucha preparación. Primero, Barcelona traía una identidad de juegos de muchísimos años, y que los agueros van al borde del área propia, creo que se sentían más protegidos, con mayor número de futbolistas, y obviamente, repito, más protegidos. ¿Ellos te lo dijeron? ¿Ellos te dijeron en algún momento, profe, es que me siento más segura acá atrás? Sí, sí, sí. En una charla, que a mí me gusta que los jugadores participen y den su opinión, o sea, lo que ellos piensen, a mí me gusta hacer las cosas por convencimiento y no por oposición. En la medida que el jugador razone junto con el entrenador y se convenza, seguramente vamos a tener más éxito de que se les esté imponiendo algo. Y sí, tuvimos alguna charla que no se sentía cómodo con tanto espacio. De todas maneras, no es para cualquiera jugar con todo ese espacio que obviamente nosotros obligamos a jugar a la defensa, obligamos a los equipos que nosotros dirigimos, que tienen 40, 50 metros para atrás, y sobre todo con la característica delantero ecuatoriana, muy potente, rápido, y obviamente muchas veces va a quedar expuesto. Pero bueno, la idea, como le digo a ellos, que es que utilicemos los mecanismos de defensa para poder sortear que el rival no haga daño. A veces por la velocidad, a veces por la inteligencia, por el posicionamiento, a veces por ser tiempista y llegar a tiempo, no precisa ser rápido. Pero bueno, en definitiva sí intentamos, a pesar de que yo en ese momento hice una evaluación que íbamos a correr mucho riego y que no teníamos los jugadores para hacerlo. O sea, ¿tú sabías que meter esa idea iba a costar algunos partidos? ¿Lo tenías claro? ¿Y eso lo conversaste con los directivos? O sea, lo primero que demanda una muy buena preparación para poder llevar a cabo esa idea porque demanda mucho recorrido, a mucha intensidad. Y no estábamos preparados porque nosotros no lo pudimos hacer pre-temporada. Y simplemente venían de otra cosa distinta. Pero también por la característica de los jugadores que teníamos, dentro de la evaluación que hicimos, bueno, Barcelona había contratado muchos jugadores de la altura y les costaba muchísimo jugar en Guayaquil y adaptarse al clima. La idea de que si iban a la altura iban a tener mejor rendimiento. Pero lo que pensaba Barcelona era mejor rendimiento en el llano. Y muchos jugadores no se adaptaban. Esta es la situación geográfica de jugar en Guayaquil. Hay muchos jugadores de la altura que había contratado a Barcelona. Desde mi punto de vista, equivocado. Pero bueno. O sea, ¿no todo jugador de altura puede tener una adaptación prolija al llano? No, no. Sobre todo a esa humedad y a esa intensidad que nosotros proponíamos. Ok, ok. Nosotros intentábamos... De nuestros mejores partidos, el equipo resistía 45, 50 minutos a una buena intensidad. No resistía más de eso. Lo mejor. Y bueno, nosotros igual intentamos priorizar esa figura porque más allá de los errores que íbamos a cometer, seguramente íbamos a dar paso hacia adelante automatizando una idea que seguramente íbamos a profundizar con otros futbolistas distintos cuando pudiéramos hacer un recambio que era el dinero. Oye, Guillermo, y dime una cosa. Mientras todo esto se está armando y lo estás desarrollando y pensando en que vas a tener más beneficios a la larga y estás asumiendo que probablemente algún error va a haber y algún partido va a costar, ¿esto lo tiene que tener claro el directivo para que no lo tome por sorpresa a donde queremos llegar? Sí, sí. La idea era nosotros también abrirle la cabeza y demostrarle, decirle a eso. Nosotros hicimos una evaluación rápida de las características de los jugadores y del plantel que teníamos. No queríamos tener muchas pretensiones con el plantel que tenía desde nuestro punto de vista por esta característica que teníamos ver anteriormente y por la calidad del futbolista. No era, digamos, técnicamente un equipo muy importante. a mí me sorprendió el nivel de los jugadores que había en Barcelona cuando llegué. Me sorprendió para mí. Pero la idea era automatizarme un estilo, un padrón de juego que nos iba a costar más tiempo pero que se fuera moldando y empezar a sumar automatización en los partidos sabiendo que íbamos a cometer errores y que no íbamos a costar goles porque nos costaron. De hecho fue así por la característica de los jugadores y bueno, tratar de pulirla con la pretemporada que íbamos a hacer enero con algunas incorporaciones en los lugares que nosotros presentábamos que pensábamos que eran vitales pero bueno, estar más aceitada la idea de aquellos jugadores que ya no estuvieran con nosotros un tiempo y no meterle cosas distintas que seguramente le iban a provocar un mareo o una confusión a la hora de tomar decisiones cuando pasáramos al otro. Así que la idea fue de las dificultades priorizar un estilo de juego que no fue muy bueno en los primeros seis meses pero que sabían perfectamente como generar dificultades. Y sí, siempre tuvimos intercambios sobre todo con los agueros de que ellos me pedían jugar un poco más protegido más atrás y bueno... Tú sabes que yo conversé con Perlaza, Guillermo. Conversé con José Luis Perlaza de las primeras prácticas que hiciste porque venías precedido de esa fama en el FEP Uruguayo te decían ahí cuando dirigías a River y Perlaza dijo cuando sale mira que lo dijo no, no fue cuando recién llegaste fue cuando salió Perlaza ya no continuaba de un año para otro después de ese primer semestre y dice mira, a mí me tocó salir del equipo pero en una entrevista de radio confesó pero la verdad es que si Guillermo puede hacer lo que tiene en mente la verdad es que vamos a ver un Barcelona que va a volar porque ahí algunos muchachos no estaban muy convencidos de eso pero la idea que tiene de salir a jugar los partidos a proponerlos y meterse en campo rival está buena mira que lo decía en un momento en donde le tocó salir o sea que pudo haber desde el resentimiento haber hablado mal pero ya él lo aventuraba sí, sí aparte con Perlaza tuvo una muy buena relación la seguimos teniendo después de que salió de Barcelona pero era uno de los jugadores que más les costaba y que nos pedía jugar más protegidos porque repito aparte de su característica es porque hacía mucho tiempo que estaba jugando de esa manera más de 5 que se había jugado en el club había jugado siempre de la misma no es fácil y repito más para los agueros porque es la posición que más queda expuesto porque aparte nosotros intentamos proyectar a los laterales y hay entrenadores que hacen el relevo instantáneamente con un volante y quedan protegidos nosotros no nosotros distribuimos esos 3 que nos quedan y que rápidamente quedamos con una línea de 3 y obviamente queda más expuesto todavía lo voy a graficar Guillermo eso que dices y tú me corriges si está bien o mal básicamente este es el movimiento que después hacía Barcelona ya después con los zagueros de la siguiente temporada Aymar y Ordoñez que en ese momento Ordoñez venía de una para prolongada Aymar era un jugador que había jugado bien en Liga de Loja pero no lo conocían es decir cambió Barcelona nombres por características importantes ellos venían acá a esta altura y Márquez quedaba triangulando posición y hacías línea de 3 entonces ese 4-4-2 dejaba de ser 4-4-2 y se convertía en línea de 3 es así ¿verdad? siempre digo lo mismo los números la táctica la táctica son todas móviles nosotros según la estrategia que utilizábamos para algún equipo algunos partidos que a veces la cambiábamos en algún momento proyectábamos a las dos laterales y que Márquez se metiera entre los dos ayeres y armábamos en la línea de 3 y que Matías quedaba haciendo un poco más el balance había veces que de acuerdo a las características del equipo rival proyectábamos uno de los laterales Gabriel quedaba un poco más como un volante central se cerraba el otro lateral para hacer la línea de 3 porque la idea es atacar pero tampoco como le digo a los futbolistas es pincharse los ojos y no irnos todo para arriba para que el rival nos sorprenda saber defender tiene que ser una buena virtud de cualquier equipo más allá de que nosotros insistimos mucho en la post pérdida inmediatamente ser agresivo dependiendo de la zona que nos apardamos a veces bueno vuelvo a decir cerrábamos un lateral proyectábamos uno me cabría quedábamos un volante central ya quedábamos con la línea de 3 Marlos Goñi fue uno de los que no se proyectó y Matías intentábamos que se sumara a la línea ofensiva rápidamente que Matías el hecho sea de paso fue de los lugares que más rápidos a todo lo que nosotros pedimos y rápidamente lo entendió obviamente fue de mucha ayuda porque se sentía muy a gusto y se lo trataba de transmitir mucho a los compañeros y era de los que más comunicaban Guillermo cuando esto ocurre ya tienes esta línea de 3 aquí se pierde la pelota estos jugadores se mueven por acá se pierde la pelota en esta zona y normalmente en el fútbol ecuatoriano hay muchos equipos que saltan esta línea y llegan acá llegan a buscar ese espacio que queda entre esa línea de 3 y los zagueros ¿cómo evitar sufrir con eso? ¿mediante presionar en la zona que se pierde? Sí, una de las maneras es presionar rápido y obviamente que el jugador tiene que estar convencido si nos presionan 7 y 3 no o 2 no seguramente vamos a quedar rey es un trabajo diario también en el cual hay que buscar mucho trabajo con agresividad en la recuperación del balón y hay que repetir y repetir y repetir es un hábito que tenés que hacer si no lo haces en la semana y después se lo pedí el domingo no va a salir porque el jugador no está acostumbrado entonces tenés que hacer un hábito con distintos trabajos que nosotros hacíamos para que el futbolista automatice la agresividad rápidamente después de la perder y obviamente después convencer sobre todo a los delanteros que los más beneficiados son ellos porque si vos la recuperás cerca del área rival seguro por un porcentaje muy alto alrededor del 70% si vos la recuperás cerca del arco rival es una situación de gol que se privilegia el propio delantero a veces mostrándole algunas imágenes haciendo algunos cortes o parando alguna situación en una práctica para que ellos se den cuenta que los principales beneficiados son ellos y no bueno volver caminando a ver la espalda del rival que tiene la pelota y recuperar el gol del área que el arco le queda 50 metros por más que en algún momento podemos hacer transiciones ofensivas nos vamos a recostar porque no existe equipo que presione los 90 minutos nos vamos a oxigenar vamos a cambiar el aire le vamos a ceder un poquito la iniciativa al rival y ahí sí tenemos que aprovechar otro juego distinto dos o tres pases hacer transiciones ofensivas rápidas y también tener que entrenarlo y saberlo disfrutar ahí está un poco la inteligencia del futbolista en cuando utilice una cosa y cuando utilice una otra entonces todas esas cosas son trabajables en un equipo y las debe tener que tener claras y también debe marcar una evolución como equipo el juego en conjunto Guillermo y cuando te salieron a presionar a ti cuando fueron a trabajar sobre tu bloque defensivo y apurar que den ese primer pase o ese pase inicial más rápido ¿cómo respondiste en consecuencia? en el fútbol ecuatoriano ¿quién recuerda que te haya ido a apretar así? nosotros ahí lo que buscamos a mí no me gustan los pelotazos largos tirar la pelota para arriba y sacarnos la responsabilidad como les digo lo más disfrutable de uno de los que jugamos al fútbol era jugar o sea tener la pelota hacer un compañero tirar un caño nosotros tratamos nosotros tratamos de no quitarle la libertad a nadie y sobre todo hacer entender que es un juego y es algo que eligieron ellos entonces deben disfrutarlo cuando me dan la pelota no me debe quemar dentro de las cosas que nos sucedió cuando llegamos a Barcelona le quemaba la pelota a muchos futbolistas que estaban en la primera etapa cuando llegamos a 2015 y había algunos futbolistas que la gente cada vez que tomaba la pelota los reprobaba y hubo futbolistas que me pidieron el cambio que no querían jugar ¿así? porque los reprobaba la gente y en el momento les decía al último jugador que voy a sacar es a vos que te están reprobando eso quedate tranquilo vas a contar con mi respaldo y si te equivocás anda a buscarla de vuelta y equivocate de vuelta pero disfrutá de lo que haces yo sé que es pesado a veces y nos costó mucho eso pero bueno volviendo un poco a la pregunta otra de las cosas que intentamos trabajar muchísimo es la movilidad permanente de los futbolistas que también demandan esfuerzo eso es rotación posicional ¿no? ocupar distintas posiciones rotación permanente porque eso se le hace complejo cuando yo yo era más se lo ponía un poco como ejemplo cuando yo era defensa cuando tenía uno estático adelante se me hacía fácil ahora cuando se me intercambiaban y se me cambiaban en la zona por más que uno siempre tiene una preferencia por un lugar se me hacía difícil porque no sabía a quién referenciar y sobre todo cuando venía con la pelota ¿no? con los compañeros entonces más allá de las equivocaciones que seguramente cuando vamos a construir algo nos vamos a equivocar es más difícil construir que destruir bueno tener esa rotación y poder sortear esa presión que nos hacen en el rival con esa movilidad y obviamente con la técnica de los jugadores con esa intensidad que le intentamos dar permanentemente para que el rival vaya claucando en su manera de funcionar si nosotros hacemos una buena rotación de balón una buena circulación y ampliamos bien el ancho seguramente se le va a ser muy difícil al rival podernos presionar en la medida que nosotros manejemos la pelota más allá de esas equivocaciones que en algún momento obviamente las vamos a tener Guillermo muchas veces vi en tu Barcelona te lo voy a mostrar acá que Pineda venía a esta parte interior del campo desde su condición del lateral él se internaba hacia pasillo interior y dejabas al extremo que le toque afuera Pineda más por dentro eso estaba perfilado estaba programado que sea así para aprovechar ese buen juego que tiene que ir seguramente como Mario de derecho él buscaba mucho más el perfil interior que el exterior por su pierna si obviamente cuando digamos el media punta que jugaba por afuera le cedía el espacio al lateral dependía un poco donde cedía el espacio si el lateral iba por afuera el media punta iba por dentro él iba por afuera y si el media punta iba por afuera el lateral iba por dentro dependiendo donde estuviera el espacio donde lo pudiéramos encontrar otra cosa que trabajamos mucho en buscar ese espacio y saber identificarlo a nosotros con algún futbolista vuelvo a insistir la libertad que le intentábamos dar los laterales que a veces los cambiamos cambiábamos a Velasco por un lado y a Mario por otro porque a veces tenían esa versatilidad que los dos podían intercambiarse la posición pero sí insistían mucho en trabajos semanales en la búsqueda de los espacios dependiendo de ahí hay que utilizar mucho la inteligencia de los futbolistas en identificar donde dejó el espacio el rival y donde lo dejó el compañero porque como les decía si un extremo está solo está solo bueno no te vas a ir para el medio ya contraste el espacio si no lo tenés tenés que tratar de identificar donde está y a veces tenés que hacer una diagonal a veces intercambiar con el quito y cuando esto pasa buscamos a entrenar siempre para la búsqueda de esos espacios y cuando este tipo de errores tácticos ocurren que probablemente para el común denominador de la gente podrían pasar desapercibidos porque no están con la misma visión o enfoque de un cuerpo técnico que están sobre los detalles cuando este tipo de errores ocurren ¿se los graficas luego a tus dirigidos en video? es decir mira hiciste mal este recorrido no hiciste bien este relevo ¿eres de utilizar mucho el recurso audiovisual para que el jugador entienda esto? sí no me gusta torturarlo porque a veces le pasa le pasa y es una tortura para el futbolista el futbolista tiene un foco de atención de 15 minutos es lo mismo que la charla y vos te entendés te entendés y ahora empiezas a darse vueltas mira para el techo mira para el techo no te focalizas y hablas y hablas y no te entiendes lo que querés decir entonces sí, obviamente primero se lo intentamos generalmente darle explicaciones de que lo había hecho el futbolista pocas veces te reconoce que hizo algo malo que no, yo me moví bien entonces ahí vas con la imagen la imagen es incontrastable el hecho más común y se lo mostrá y generalmente ahí te terminan dándole razón y bueno intentás modificar eso pero siempre digo es una lectura de juego porque no todos los equipos te dejan el mismo espacio ahí tampoco la inteligencia de cada futbolista es saber identificar dónde tenés que ubicar y puede pasar que un jugador sea más talentoso por ejemplo en la manipulación del balón tenga más recursos técnicos sea un malabarista pero que hay otro jugador que teniendo menos recursos que ese sea más inteligente en cuanto a la lectura de la necesidad y eso incline la balanza a su favor sí, obviamente Quito por ejemplo es un jugador muy inteligente muy tántico son muy inteligentes en la búsqueda de los espacios en saber la ubicación un jugador que le costaba eso y que seguramente el día que lo logre lo tengo yo es Castillo le cuesta encontrar los espacios porque le cuesta leer el juego pero tiene unas características individuales que le hacen marcar diferencias a pesar de que salga junto con el rival pero si él logra y es una cosa que con él trabajamos diariamente en que pueda leer mejor el juego pero a él le cuesta mucho eso no tiene como una virtud si lo tuviera como una virtud como lo tiene Quito o Matías por ejemplo seguro seguro estaba jugando en Italia en la Juventus porque las características de la velocidad y la potencia que tiene él le pega con las dos piernas corre a 38 kilómetros por hora impresionante lo que corre más en Italia se sorprende cuando un futbolista corre a 35 kilómetros por hora y él corre a 38 entonces si él leyera mejores juegos no me cabe ninguna duda que estaría jugando en el equipo más importante y esa es una virtud muy importante de cualquier futbolista saber leer los espacios en tu gobierno te lo dije que son son muy inteligentes para buscar los espacios y los movimientos yo creo que los espacios más importantes siempre se lo digo por eso a veces me gusta jugar con un enganche cuando encontramos como penúltimo pase entre los golpes y la línea de cuatro porque ahí seguramente sorteaste una cantidad de futbolistas el enganche queda con el pase frontal para la definición y seguramente si él ejecuta un buen pase o una buena posición es una jugada de gol segura sobre todo cuando tener delanteros movidizos el mejor Barcelona que dirigiste ¿cuál fue Guillermo? o sea me refiero ¿cuál recuerdas que fue ese Barcelona que tú dices este hizo pero lo más cercano a lo que yo pretendo este equipo lo hizo algún partido y fue con enganche o sin enganche? y bueno yo he variado a veces a veces jugaba con el quinto a veces jugaba con dos punta con Jonathan o Eric Castillo dependía un poco del momento de los jugadores de los rivales que querían este parmaque nosotros utilizábamos a Estelilla y a Marcos Caicedo que fue mucho tiempo lo utilizábamos que era el delantero su principal característica era llegar al gol pero no más que Eli por ejemplo daba un ánimo muy grande a los volantes de contención o por ejemplo él tenía un gran rendimiento que nadie sabe en la altura él tenía los recorridos como que fuera un futbolista que estaba viviendo en la altura a pesar de que siempre digo el que se adapta mejor el que mejor se adapta tiene un 20% de pérdida de que su capacidad es heroica el que mejor se adapta pero el del 2016 fue muy bueno el del 2017 el del 2018 nosotros en el inicio del 2018 hicimos una puntuación para salir campeón la liga no ganó por un punto el campeonato pero hicimos una cantidad de puntos impresionantes y después obviamente entraron a rayar otras cosas lamentablemente extra futbolísticas que no vale recordarla que seguramente nos hicieron mucho daño a todos pero fueron pisadas no sé si me quedaría con el 2016 o el 2017 porque fueron dos años espectaculares porque lo que hicimos en la Copa Libertadores sobre todo las cosas por los rivales que enfrentamos bueno Gremio fue campeón con inversiones millonarias inversiones millonarias todas las demostraciones futbolísticas que fueron muy superiores a los rivales y bueno lamentablemente como quizás como entrenador del partido que más me lamento de mi vida fue en aquel partido con Gremio de Locales que tuvimos la vasca de Aymar de Gabriel de Alves de Marquito que venía de una lesión y fue un partido muy accidentado porque nos llegaron tres veces y nos hicieron tres goles con errores defensivos incluidos muy groseros que generalmente no los cometimos y que ellos tuvieron una gran efectividad y nosotros cuando tuvimos para igualar con aquel famoso gol de Gabriel de Nouveau que seguramente le hubiera dado distinto el partido bueno seguramente hubiéramos llegado a la final y bueno en papel como digo la nube era sido un rival mucho más débil por lo menos de todos los que enfrentábamos no sé si íbamos a ganar porque nunca se puede asegurar nada pero seguramente si era más débil que todo lo que habíamos enfrentado hasta la fase de EURU que han sido estudiantes atentivo nacional que era el campeón igual da juego pero bueno son circunstancias que a veces por el fútbol no hay marcha no le va a los jugadores cualquier cosa que debemos corregir por esa tanta insistencia hay que corregirla durante los 90 minutos después que termine el partido corregiremos para el próximo porque lo que ya pasó es incorregible así que por eso a veces cuando nosotros vemos un error colectivo tratamos de hacerlo rápidamente dentro de la cancha porque ahora que no nos corticamos Sí, sí recuerdo que el partido de Gremio incluso por periodos prolongados de sometimiento del rival y ese equipo estaba Arthur estaba Luan de equipo fuerte Cortés ese lateral que era tremendo también y cierto da la sensación esa de que tres llegadas tres goles con máxima efectividad partido raro fue y más el error ese de la polémica que citas en Agüelpán se habla menos hoy en día ya es menos polémico hablar del 10 porque como que ya se hizo más global de que en el mundo del fútbol el 10 tiene que ser 8 y tiene que ser 5 y tiene que ser 7 y tiene que ser 11 hasta hace 4 o 5 años el que no ponga un 10 era un problema radicalmente y se lo cuestionaba muchísimo el que no usa el 10 hoy como que ya pasa más de agache la gente como que entendió un poco más el tema del uso o no de esa figura porque normalmente antes el 10 era el más talentoso para filtrar pases para ponerla pero sin la pelota casi no trabajaba Guillermo Sí, sí obviamente hoy si no trabaja cualquiera que se te pare seguramente te está sacando una ventaja arriba sobre todo si son buenos para mí igual de todas maneras el lugar más importante de circulación de pelotas desde mi punto de vista es el volante central seguramente un volante central con buena técnica y un buen pasador por más que debe tener la característica de recuperador se la da con medio o sea se la da al que recibe con medio segundo de distancia cuando recibe y tiene la marca un volante central recuperador y que no pasa bien o que no toma buenas decisiones seguramente el recibidor que recibe recibe con la marca pegada y se le hace mucho más dificultoso el poder generar fútbol y generar peligro en el auto Gabriel en eso no tuvimos arriba en mucho tiempo a pesar de cuando nosotros llegamos a river él era el lateral derecho él jugaba en la posición nosotros como fuimos volante central le dimos buena característica y le variamos de posición y era un gran pasador sobre todo era muy inteligente para un pase sencillo dárselo con distancia a los rivales ¿es el mejor 5 del fútbol ecuatoriano? al menos mientras tú estuviste si, si aparte tenía muy buenas características muy buena gente buen compañero trabajador padre de familia un tipo ejemplar gran profesional un excelente jugador que a nosotros nos dio un excelente rendimiento si hoy estamos aquí ese equipo va a ser una se ve a él es un jugador muy importante y nos pasaba que a veces o él no estaba en un buen momento que se vuelvo a sentir que puede pasar o jugaba jugador de otra característica y perdía un volumen futbolístico por esto que te decía de pasar la pelota en el momento justo al mejor ubicado a veces jugaba otro volante central y era era más anunciado el pase y más previsible para el posibilidad entonces se decía más difícil generar peligro y Guillermo y para ir culminando un poco este programa este primer programa donde eres el primer invitado hablame un poco de la dificultad que encuentra en selección no sé si viviste cerca del periodo o al menos estás empapado de lo que fue esa selección ecuatoriana que gana los primeros cuatro partidos de la eliminatoria jugando bien cambiando las características porque era más agresiva presionaba más jugaba más en campo rival pero después de la paralización de la eliminatoria esas mismas credenciales o esas mismas características en Quito sobre todo comienzan a costar y el equipo comienza a durar 15, 30, 40 minutos no más y sufrir en los segundos tiempos ¿tiene solución eso para una selección que consume muchos jugadores de afuera y que podría ser en determinado momento visitante en Quito? Y sí obviamente el primer otro cada uno hace no estoy criticando lo que hicieron anteriormente hacer un un estudio muy profundo de quién se adapta mejor a la altura y el que no nosotros lo hacíamos permanentemente con los futbolistas de Barcelona darle mucha importancia a la llegada previamente a los partidos y después el postpartido que mucha gente no le da importancia porque también afecta al futbolista la salida rápida de la altura o no y bueno seguramente cuando empezó con la base había muchos jugadores que estaban en Quito o que estaban en Ecuador y que después fueron transferidos y después la otra cosa que yo evalué que para un entrenador es importante que los jugadores que vos tenés como base sobre todo en su gran mayoría porque podés tener algunos que tengan continuidad cuando empiezan a perder continuidad y eso desde mi punto de vista en una selección tiene que ser primordial la continuidad que tengo podés tener uno o dos a levantar sin continuidad y que sostengan a esos dos otros compañeros pero si voles de abarcar la sumatoria de que la mayoría no tenían continuidad y que iban a jugar a la altura y que también se lo tenían que adaptar con más rivales por más que tenían una memoria distinta quizás a los rivales pero eso lo hizo sufrir muchísimo con Brasil por ejemplo un equipo que te maneja la pelota constantemente que se perdió tres a cero me acuerdo y una de las cosas más importantes para mí para adaptarte a la altura es tener la pelota sobre todo sacarse al rival y bueno hacerlo sufrir un poco el rival con el manejo de la pelota y ahí sucedió al revés entonces se conjuntaron muchas cosas sin hacer un análisis muy profundo que fue perdiendo nivel a pesar de que fue un arranque del campeonato excelente gracias por sus ideas profesor Guillermo Almada deseándole que le vaya de lo mejor ahí en Santos y que salgamos pronto de este capítulo raro que atraviesa la humanidad y seguramente algún otro capítulo tendremos de este mismo programa para seguir hablando de juego de funcionamiento de estrategias de todo lo que tiene que ver porque hay muchas cosas que seguramente nos abordaron Guillermo te mando un fuerte abrazo muchas gracias para mí es un placer hablar con su objetivo esto que nos apasiona tanto y bueno aprovecho para mandarte un fuerte abrazo a vos a la familia que se cuiden y a todos los que van estamos muy expectantes de lo que sucede allá tenemos mucha gente amiga en la sociedad hemos perdido unos amigos pero bueno estamos intentando en la medida que podamos colaborar a la distancia y bueno decíamos desde aquí que esto termine y que sobre todo las cosas que fue aquí y Ecuador donan a la normalidad y que podamos estar todos cuando esto termine si Dios quiere Guillermo Almada aquí en Modelo de Juego en este primer programa